¿Continuará esto? No. Seis de abril, dos dieciséis de la tarde, Sala, o sea, Tribunal del Distrito, Sala Número 3. Vaya, 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 si no es el antiguo fiscal Edgeworth. ¡Blaze the best! ¡Testigo! Como que mira hacia adelante, no hemos terminado de hablar. Como dije, ya ve, ¿por qué exactamente necesitaría ayudar a esa persona, su señoría? Ya ve, es una auténtica pena. Tener a una mujer tan bella siendo declarada culpable, honestamente, trae lágrimas a mis ojos. Pero, ya ve, no hay ninguna razón por la que yo debería ocultar pruebas simplemente para salvarla. Sin embargo, todavía tenemos el testimonio de su hijo, el inspector, el fiscal de Best. Testificó que te había dado las pruebas. Hmm, bueno, no tengo ni la menor idea de lo que estaba hablando. Simplemente no pude imaginar por qué Sebastián habría dicho algo como eso, ¿saben? ¿Qué ocurriese si hubiese una prueba que mostrase su conexión con la alcaldesa Roland? ¿Y qué crees que estás haciendo, antiguo fiscal Edgeworth? Estaba bajo la impresión de que no estabas en ninguna posición para estar en un juicio. Miles Edgeworth, ¿cómo te atreves a entrar a mi banco de fiscal? Francisca, lo siento, necesito que me prestes el banco por un momento. ¿Qué estás diciendo? Pues a Courtney. He traído pruebas vitales relacionadas con el caso. Su señoría, por favor, permítame testificar. Ja, ja, ja. Nunca te lo permitiría. Courtney, querida, el tío Rey también pide que se le permita testificar. No hay ninguna objeción de la Fiscalía tampoco, ¿verdad? Entendido. La Fiscalía tampoco tiene objeciones. No hay ninguna manera en la que puedes permitir algo como esto, ¿sabes? Tal es método High Handle. High Handle. Tan injustos, tan arbitrarios. Seguramente son suficientes para garantizar ser... Being held in contempt of court. O sea, ser parado en un juicio. ¿No dirías, Courtney? Mientras John está en peligro, la jueza Courtney no puede ir a encontrar a la arcaidesa. Debo... Hacerla saber que la búsqueda por su hijo está progresando. Pues a Courtney, le pido que tengan fe en mí y en mi ayudante. Ahora que lo menciona, ¿dónde exactamente está ella? Está ahí fuera buscando la prueba más importante. Es una pérdida de tiempo. No hay tal prueba. Están haciendo tiempo. Qué desgracia. La prueba más importante. Courtney, querida. No sé de qué prueba es, pero creo que deberíamos tener fe en ella. Después de todo, incluso si no se vea como tal cosa, todavía es la gran ladrona Yatagarasu. De alguna manera parece que el Sr. Shields lo entiende. Pues a Courtney. Ya hemos determinado la localización general de esa prueba. Es solo un... Eh... Solo... Es solo un... Un asunto del tiempo, digamos. Antes de que tome la prueba de vuelta. O la robe de vuelta. Lo entiendo. Entonces, debería darle mi permiso especial para testificar. Eh... Muchas gracias, su señoría. ¡Esto es ridículo! Esta prueba vital que has encontrado, por favor, presentala al juicio. Blaze the Best y Patricia Roland están de alguna manera conectados. Permíteme presentar la evidencia que lo pruebo, o la prueba que lo prueba. O sea, ¿qué prueba muestra la relación entre Patricia Roland y Blaze the Best? Era el informe, ¿no? Uh... I'm not but certain there is a connection between Natalie and Duggan. Duggan is the partner whose identity remains unknown. Somewhere I shall interrogate him. Uh... That thing he laid to rest in front of the flower beds twelve years ago. You seem to must retrieve it. Uh... Natalie's memories... Uh... The documents... Mechanics Globes... Creo que es esto, ¿no? ¿O no? Mmm... No, no debería serlo. En este caso, solo puede ser una cosa. Que debería ser esto, ¿verdad? Se llama Patricia Roland to Blaze the Best. ¡Este documento contiene un informe detallado sobre la interrogación de cierto hombre. ¿Un cierto hombre? Ese hombre siendo el ya fallecido Horace Knightley. Y quien lo interrogó era la acusada en este juicio, Patricia Roland. Así que eso significa... Esa fue la interrogación en la que... Eso es cierto. Patricia Roland asesinó a Knightley tras la interrogación. Y... Esa interrogación ha sido grabada en este informe escrito. O guardada, o salvada, o como quieran decirlo. Eso definitivamente suena como evidencia o como una prueba vital. Miles Echworth. Justo ahora te has referido a este documento como un informe escrito. Ahora... ¿Quién en el mundo...? O sea... ¿A quién...? ¿Hacia quién estaba ese informe escrito? ¿O dirigido? Creo... O pensé que preguntarías tal cosa, Francisca. Y eso es precisamente lo más importante sobre este informe. Encontramos este documento dentro de la caja fuerte de la sala del almacén en el piso número 51 de la Gran Torre. El piso número 51. El almacén de la subasta del Mercado Negro. En efecto. Y el director de la subasta eras tú, Blaze the Best. Recibiste un informe sobre la víctima de la alcaldesa, Roland. En el frente de esta evidencia, ¿puedes decir que no tienes conexiones? O sea, ante esta evidencia o ante esta prueba, ¿todavía puedes decir que no tienes ninguna conexión con el caso? Si... En cuanto a eso... Como... Me niego a responder. ¿Qué? Todavía tiene que ser probado en un juicio que yo fui el... Director del... La subasta del Mercado Negro. Oh... ¿Ya te has olvidado de los eventos de esta mañana? Creo que ya lo había probado entonces, ¿no? No denegaré... Que... Fui superado por ti. Sin embargo, eso fue en la escena del crimen. ¿Quién sabe si los resultados serán los mismos en el juicio? Un... Eh... ¿Cómo se dice? Eh... Una no culpabilidad. Una absolución. Es todavía posible, ¿ya ves? Hasta que haya sido probado en un juicio que soy el director de la subasta del Mercado Negro. No puedes probar que ese documento fuese dirigido hacia mí. Tu lógica está cambiada. O sea, está... Girada. Eso... No es muy... Bueno, ¿sabes? Mi lógica no ha cambiado, ¿no, Courtney? ¿No te sientes de la misma manera? Eh... Bastante... No como tú. Que permitas al... Exfiscal Edgeworth... Solo... Oh... Que le permita esa afirmación al exfiscal Edgeworth justo ahora, ¿sabes? Me apena, ya ves... Que caería... No, que fallaría en mantener la ley como una jueza debería. De hecho, estoy tan... Eh... Tan triste por esto que no tengo otra opción que utilizar mi último... Eh... Mi último... Mi última arma. ¿Ya ves? ¿O sabes? Es tal como dice. Algo que no ha sido probado en un juicio... No... Eh... Tiene un mérito. Eh... O sea, no... No tiene un mérito, no. No... No se le debería dar ningún tipo de importancia. Tengo que... Denegar... La afirmación del señor Edgeworth. Mmm... Tal y como pensaba, hasta que yo no haya sido rescatado. Ya ves, la verdad en la escena y la verdad en la sala de juicio son dos cosas distintas. ¿Así que estás diciendo que la verdad puede ser distorsionada en el juicio mientras sea para tu bien? ¿Qué cosa tan horrible que decir? No estoy distorsionando la verdad o nada como eso, ¿sabes? Si un veredicto de no culpabilidad se da, entonces... Eh... Se convierte... Eso se convierte en la verdad. Eso es todo lo que hay, ¿ya ves? Es inútil. No hay nada que podamos hacer hasta que la última prueba aparezca. Ahora bien, Corny, ¿por qué no da un veredicto de no culpabilidad y terminamos con esto? Después de todo, esa prueba no va a aparecer en ningún momento, ¿sabes? ¿Sebastian? ¿Qué? ¿Quién ha protestado ahora? ¿Papá? ¿Sebastian? ¿Por qué has vuelto aquí ahora de todos los momentos? ¿Sebastian? ¿Qué es el significado de esto? ¿Dónde estabas y qué has estado haciendo desde que abandonaste? Tu propio juicio. Yo lo siento. Yo estaba... Eh... Tal acto no es propio de un fiscal. Deberías estar avergonzado. Yo... Eh... Bueno... Sebastián, todavía no lo entiendes, ¿sabes? Este juicio no es un lugar para un... Niño... Snivelling. Un niño llorón. Como si tú no llorases. Tal y como tú. Papá... Yo... Yo... He venido a presentar nuevas pruebas, su señoría. Let's go. Esto me gusta. Mira que no me cae nada bien The Best, eh. O sea, ninguno de los dos, pero... Sebastián... BANGER. Oh dios, la música de este videojuego es maravilloso. Este puede ser... Uno de mis videojuegos favoritos, si no mi favorito. Hasta ahora. Days of Torny, la verdad. O sea, todo está tan bien en este juego. A falta de terminar, ¿no? Pero... Oh, la música, tío. En fin, desarrollo de personajes con The Best. Esto me gusta muchísimo. Por si acaso no he marcado, que no lo sé. Eh... Me gusta mucho, mucho, mucho. Porque... Oh, el cambio. El... ¿Sabes? El... No. No. No, voy a dejar de llorar. ¿Sabes? Eso me mola. Así que, por favor, déjame tomar mi lugar en... De vuelta en el... Eh... Banco del fiscal. Sebastián... No pensé que volvería. Ja, 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 ja. ¿Qué... Todo esto ahora, Sebastián? No parece ser... Tu yo normal. Ugh... Papá. Hmm? Venga. ¿Qué pasa? ¿Quieres que papi juegue contigo? ¿Es eso? Bueno, entonces... ¿Por qué no simplemente volvemos a casa? Volver... Eh... Return to in... Vuelve al... Al... Área de testigo. ¿Qué... Pasa? Estás temblando como una hoja. Su señoría. El fiscal oficialmente a cargo de este caso ha llegado con nuevas pruebas. El juicio todavía está en sesión. O sea, todavía se está dando. A la luz de esto, ¿no deberíamos continuar con el procedimiento? Con... Con los procedimientos. Naturalmente la defensa no tiene protesta, su señoría. Estoy seguro de que el abogado defensor originalmente a cargo diría lo mismo. La fiscalía no tiene objeciones tampoco, su señoría. Continuar con los procedimientos, eso no será necesario. ¿No es eso cierto, Kurni? Blaze todavía cree que... Fue él... Quien secuestró a Ion. Mientras... Eh... John... Todavía no haya sido encontrado. La jueza Kurni permanecerá atada a Blaze. Y nada podrá cambiar eso. Esa es el teléfono de Kurni, ¿no? Ese sonido es... Su... Teléfono. Móvil. Mmm... ¿Mi teléfono también? Eh... El teléfono del tío Rey también... Señor Edgeworth. Señor Shields. Señor Shields. Hemos encontrado a Ion, señor. Hemos rescatado a Ion. Excelente trabajo, inspector. El chico era la prueba más importante, ¿verdad? Muy bien hecho, Rey. Jejeje. Quería... Eh... Como... Eh... Eh... Hacer pasar la... La palabra rápido, así que... Hice que todo el mundo llamase. Pues, Kurni. Es para ti. Sí. Ya veo. Estoy... Estoy... Estoy muy feliz de que estés a salvo. Asegúrate de... Agradecérselo apropiadamente a todo el mundo, ¿vale? Ten... Cuidado. Y vuelve a casa a salvo. Let's go. Let's fucking go. Sigamos... Los procedimientos. Ahora... Now that I may once again swing my gable to me. Ahora que puedo volver a golpear mi masa... Eh... De juicio. Eh... Todo lo que quiera. Ha. Estás bromeando, ¿verdad? Esto es solo una broma triste, ¿sabes? Testigo. Esto no es ninguna broma. Por favor, vuelve al... 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 No sé cómo decirlo. El stand... Déjame buscarlo de nuevo. Al... Puesto de testigo. Sí. A su puesto. Claro. Infector Divest. Usted también... Vuelva... A su... Asiento en el... Banco del... Del fiscal. Sí, su señoría. Buen karma. Dejo... Te dejo el resto a ti. Huh? Eh... Pelear contra tu propio padre no será fácil. Observaré cómo las cosas... Ocurren... Desde... La... Desde... La... Zona de audiencia. O desde el público. Pero bien... Permíteme preguntar de nuevo. ¿Está la fiscalía lista? Fiscal Divest... ¿Qué es esta nueva... Prueba que quieres presentar? El cuchillo y el cincel que faltaban, su señoría. ¿Quieres decir que al final los has encontrado? Fiscal Divest, ¿es eso cierto? El cuchillo y el cincel... Yo no fui capaz de encontrarlos. He buscado y buscado. De verdad que lo he hecho, pero... Era demasiado tarde. ¿Muy tarde? ¿A qué te refieres? Recordé... Esta mañana, cuando se los guía a papá en el garaje en casa... Estaba... Eh... O sea, tenía algo que estaba... Eh... ¿Cómo se dice? Eh... Fuck. Envuelto en un periódico. Papá... ¿A dónde vas? Ah... Sebastián... Solo estoy sacando algo de basura. En aquel momento... Lo escuché. El sonido de una campana. Podría... Podría ese sonido... Haber sido... Por alguna casualidad... La campana... Que... Estabas... Eh... Pegada... O... Que estaba puesta en el cincel de Doggen. En otras palabras... ¿Estás diciendo que el testigo tiró las pruebas? Busqué... Las busqué, pero... No llegué a tiempo. Lo siento. ¿Dónde exactamente buscaste? En el vertedero. Fui... Al vertedero y busqué por todas partes. Pensé que las pruebas que papá había tirado tenían que estar ahí. ¿No es ese... Sebastián? ¿Qué estás haciendo aquí? Oh... No. Ha ignorado. Así que en aquel momento... Había ido al vertedero. Pero... Pero... Esto fue todo lo que pude encontrar. Esto es... Huele... Peculiar. Ahora que lo menciona... Eh... Mmm... O sea... Tiene como un... There's kind of a funky smell coming from you as well. O sea... Parece que viene un... Un olor un poco divertido... De ti también. Eh... ¿Qué esperas? Estaba... Nadando en basura. Y... ¿Qué hay del cuchillo? Creo que está... Enterrado en algún lugar en esa montaña de basura. Pero no lo puedo encontrar yo solo. Lo entiendo. Aceptaré esto como una prueba. Jajajaja. Bien hecho, Sebastian. Nunca... Traicionas mi esperanza... O... O... Lo que espero de ti. Eh... ¿Sabes? Buscaste tan desesperadamente otra vez de esa basura... Y esto es todo lo que tienes que mostrar. Eh... Oh... Que... Eh... What a tearjerker. I'm chewing up already. O sea... Que... Que cosa que me hace llorar, ¿no? Eh... Ya me está emocionando. Es un poco demasiado temprano para llorar. ¿No crees? Todavía no hemos examinado las pruebas apropiadamente. Creo que es solo una pérdida de tiempo... Eh... Inútil, ¿sabes? Cuento contigo, Sebastian. Miles. Cuento con ustedes. Muéstrenle la verdad que puede ser expuesta en el juicio y... Eh... Tírenlo abajo. El señor Shields nos está... Apoyando. Todo lo que necesitamos es una entrada, ¿no? Tomemos... Echemos un vistazo más de cerca a la prueba. Sí. ¿Es esto? Hay una cosa aquí... Oh... ¿Esto no es del anillo, básicamente? ¿O algo de eso? Creo que sí, ¿no? Oh... Tiene una E, una I y una D. Die. Que cosa tan curiosa. Eh... No sé. Vamos a comprobar. Miremos dentro. Sería genial si... Pudiésemos encontrar algún tipo de prueba. Esto de... La campana que estaba pegada al cincel de Dogen. ¿Hay alguna... Algunos rastros en... En ella? No hay... Ni un solo rastro en ella. O sea, ni un solo borrón. ¿Qué has encontrado, Fiscal de Best? ¿Encontraste algo? Maldita sea. Por supuesto que no encontrarías nada. Algo como eso no puede ser llamado a una prueba, ¿sabes? Todo lo que es, es basura. Puede ser triste, pero es la verdad, ¿sabes? ¿Han sido los Sebastian... Los esfuerzos de Sebastian para nada? En efecto, esta campana no parece ser una prueba válida. Sin embargo... Señor Edgeworth, ¿de verdad te estás rindiendo? Tan en calma como... Como siempre Edgeworth. No como Sebastian ahí. Bueno, entonces... ¿Ha terminado la Fiscalía con su argumento? Justin, todavía no. No hemos terminado todavía. Hay algo que no hemos examinado. ¿Todavía no te vas a rendir? Eh... Como... Struggling es... Eh... Resistirte en vano. No es mono para nada, ¿sabes? Parece ser que Sebastian no se ha rendido todavía. Estaba pensando en la misma cosa exactamente. El último objeto que queda... ¿Es basura o es una prueba? Si no lo examinamos, nunca lo encontraremos. El objeto en el que estoy pensando es... En esto. En el periódico. Todavía no hemos terminado de examinar el periódico en el que la... La... Campana estaba envuelto. Parece ser que Sebastian tiene la misma idea que yo. Wow, esto es maravilloso, ¿sabes? Tan maravilloso que podría llorar. ¿Es desesperación o simplemente un abandono imprudente? ¿De verdad van a... Mmm... O sea... Mantener todos sus esfuerzos... O poner todos sus esfuerzos... En... Un... Eh... ¿Cómo se dice? En un... Papel... ¿Sabes? Como un arranque... Un... Un roto... Inútil o sin valor de un periódico? Hmm... No sabremos... Total... O sea, con total seguridad... Ah, no... Eh... Si es... Oh... No sabremos con total seguridad si es... Eh... Si tiene poco valor o no hasta que lo examinemos, ¿no? Sebastián, examinémoslo... Ahora mismo... Oh... Ya entiendo... Death es lo que pone... Esto no era una I, es una... Una... Qué guay, claro... Ah... Marcamos esto mismo... ¿Es esto una huella de una mano? Hay algo grasiento aquí también... Eh... ¿Aceite? Pues Acorni... Nos gustaría... Eh... Pedir una... Un análisis de huellas factilares en este papel... ¿Podría por favor traer a alguien de los forenses? Tu petición... Ha sido aceptada... Contacta en el laboratorio ahora mismo... Pero... Edgeworth... Eres... Tan idiota como... Informando... Esto son definitivamente huella... Sin embargo... Es de un guante... Que... ¿Qué? ¿No te lo dije? No es nada más que un trozo... Sin valor de papel... Simplemente piensa en ello, ¿sabes? Cuando das pruebas importantes... ¿Qué tipo de idiota no utilizaría guantes? Oh... Espera... ¿No sería ese tú? El idiota que no sabe cuándo rendirse... Eso... Es bastante duro... Hablar a tu hijo de esa manera... ¿Qué hay mal con llamar a un idiota... Un idiota? Si quieres ser el mejor... Entonces... Tienes que... No tener un corazón... No tengo compasión... A aquellos... Individuos sin valor... Ni siquiera a mi propio hijo... Papá... Yo... ¿Sabes? Siempre... Te has llamado a ti mismo... Un prosecu... Un... Un fiscal genio... ¿No? No te expliqué... Esto esta mañana... Cuando... Eh... No... No te expliqué... Esta mañana... Porque había sido un genio... Hasta ahora... Eso es cierto... Fue todo por mí... Por... Mi autoridad... Siempre... Estaba siendo protegido... Por personas como Courtney... Y yo... Ahora... Saca esa... Cara apestosa... Tuya... De mi vista... ¿Apestosa? ¿Sabes? Ahora que lo pienso... Ese olor... Puede que... Eh... Encaje contigo... Perfectamente... Simplemente... Manténla lejos... De mi nariz... O mis ojos... Van a empezar a... A llorar... Equivocado... Estás equivocado... Papá... Sebastián... ¿De qué estás hablando? Tu... Eres quien apesta... Papá... Eres tu... No yo... ¿Qué? Todavía no te has dado cuenta... ¿Verdad? Tu... Apestas... Tanto... Que no puedes ni ocultarlo... Señor Edgeworth... Intente oler... La... Huella... Del periódico... ¿El olor? Mmm... Huele... Como... Aceite... Sé de algo que huele tal... Y... O sea... De esa manera... Ahora que lo pienso... Justo antes... Huele como aceite de motor... Mantener... La moto... Debe ser el hobby de Blaze... Eso es cierto... El olor lo prueba... Prueba... Que el culpable que ocultó la prueba... Fue... No... No está... O sea... No... No está bien... Supongo que no me puedo convertir en el mejor después de todo... Soy demasiado blando... Nunca puedo ser tan falto de corazón... Simplemente... No puedo tirar a mi padre con mis propias manos... Fiscal de Best... Trae... Tu coraje... Conviértete en un fiscal distinto... Que tu padre... No era eso... En lo que te habías decidido... Somos fiscales... Y como fiscales... Estamos... Eh... Bueno... Estamos en el... En la sala de juicio... En ese caso... No es nuestra... Nuestro deber... Dar luz a la verdad... Mostrar los crímenes... Y llevar a los criminales a la justicia... Incluso si el criminal es tu propio padre... Ese... Es tu deber como un fiscal... No te lo prometí... Que si tenías el valor... Para... Enfrentarte... Te mostraría el camino... Y si no puedes hacerlo tú solo... Entonces lo haremos juntos... Gracias... Señor Edgeworth... Perdón... Permíteme presentar... La prueba... Que conecta... Esta huella... Con mi padre... Menos mal... Se ha sido la cosa más obvia... Del universo... Pero bueno... Este... Es el olor... De... Aceite de motor... El tipo... Que se utiliza... Para mantener... Motos... Tanto yo... Como el señor Edgeworth... Hemos hoy... Hemos olido... Este exacto... Olor... Antes... Blasty Best... Estaba en tu garaje... Y no dirías... Que estas huellas... Tienen una forma... Bastante peculiar... Las cinco letras... Que... Que muestran... Muerte... Exactamente las mismas... Que... En tu... Um... Globes... En tu... Guante... Jajaja... Puedes comprar... Guantes... Como es... En cualquier parte... Esto no prueba nada... ¿Es ese... Verdaderamente el caso? Esa no es la única cosa... Que estas dos pruebas... Tienen en común... Las huellas... En el periódico... Que fueron utilizados... Utilizadas para... Um... Envolver la campana... Y... La... O sea... Los guantes... De mecánico de Blaze... Este... Esta es la... Similaridad... Eh... Inequivoca... Que ambas comparten... Que es esta mierda... Amarilla... O... Aparentemente no... Hmm... No... Estoy bastante seguro... De esto... Incluso si no lo entiendes... Yo lo hago... Pero yo tampoco lo entiendo... Ah... Oh... Vale... Vale... Que esto está caído... Entiendo... O sea... Para mi era como... Bueno... Con lo amarillo... Y ya está... Pero... Vale... Vale... Ok... Se examina... Eh... Como... La huella... Que deja la letra A... Por... Por... Por la marca... Eh... Verás... Eh... You'll see... Unmistakably... From this glove... Verás que... Eh... De este guante... Sin... Inequivocamente de este guante... ¿Qué? Eh... Y... Eso no es todo... Hay un objeto más... Del que debemos tomar notas... Como... Esta huella... De... 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 De tierra... Que... Es que lo marco... Y en lugar de decir... Bueno... Eso también... Pero luego hay otra cosa... ¿Saben? Es eso... Es un poco... Estricto... En tanto que... Tengo razón... ¿Sabes? Pero me... Me pasa factura... Igualmente... Y me jode... Porque tengo razón... Verdaderamente... Es una de las partes... Pero hay otra que es más importante... Supongo, ¿no? Entonces... En lugar de castigarte por ello... Deberían decirte... Sí, es esto... Pero necesitamos algo que sea todavía más... Y que no te castiguen por ello... Porque tienes razón... Es una cosa... Que hay... ¿Sabes? Entonces... Es lo único que no me gusta... Del sistema de estos videojuegos... Pero bueno... Sugiero que hagamos un análisis comparativo... De las manchas de... Tierra... Del periódico... Y el guante... Si los contenidos encajan... Entonces probará que es una prueba decisiva... Alguacil... Por favor... Lleva estas muestras... De tierra... A los forenses... Para un análisis inmediatamente... Ah... Edgeworth Sebastián... Ustedes... Fiscales... Mmm... O sea... De segundo grado... ¿Tienen alguna idea de quién soy yo? Papá... No puedes huir más... Ha sido probado en un juicio... Que ocultaste las pruebas... Y que intentaste cubrir... A la acusada... ¿Tú estás diciendo que yo soy culpable? ¿Que seré enviado a la prisión? ¿Yo? ¿Blaze the best? Un grupo... De... Snod-nosed punks... De... Niñato... Déjame buscar... Snod-nosed... O sea... Con una nariz llena de moco... ¿Van a hacerme desaparecer? Esto debe ser algún tipo de error... Sé un hombre y admite tus crímenes... ¿De verdad crees que puedes sobrevivir si no estoy cerca? Yo... Estaré bien ahora... Pensé que quería convertirme en el mejor fiscal... Así que podría conseguir tu aprobación, papá... Pero... Cuando fui... Secuestrado por tus hombres... Y me encerraron aquel... Eh... En aquella sala oscura... Empecé a pensar... Y eso... O sea... Verdaderamente me falta poder... Eh... Te esperé... Caer en la... Desesperación... Caí en la desesperación... Y... Como que... Moví mis ojos lejos de la verdad... Pero... En aquel momento el Sr. Edgeworth entró y me mostró el camino... Y ahora... Ya no soy un niño que persigue la aprobación de su padre... Me he convertido capaz... Puedo encontrar pruebas por mi propia cuenta... ¿Qué? ¿Mis hombres te secuestraron? ¿Por qué estabas...? Papá... Te mostraré la verdad que nunca supiste... A través de este juicio... Sebastián... ¿Cómo te atreves a hablar conmigo de esa manera? Deberías haberte... Quedado siendo un hijo idiota... Quizá... Me hayas odiado hasta el final, papá... Pero... Ahora... Pero yo... Yo siempre te he admirado... Gracias... Por todo... Hasta ahora... Y... Adiós... Tú... ¿Desde cuándo tú? Todo lo que ha... Eh... Hecho ha sido depender de mí... Sebastián... Ha sido establecido que las pruebas... Fueron ocultadas por Blaze The Best... El mismo... Un juicio que... Eh... Sobre su ocultamiento de las pruebas... Era preparado en un juicio... Distinto... O separado... El cincel... Mmm... Que falta... Y el cuchillo... El... El cincel y el cuchillo que faltan... Todavía tienen que ser encontrados... Sin embargo... Una vez la búsqueda... Del vertedero... Se dé... Eh... Seguramente sean descubiertos... El cuchillo... ¿Será encontrado? ¿Qué... Qué pasará... ¿Qué me pasará si se encuentra? Hmm... No hay necesidad de preocuparse... Simplemente recibirás el castigo que... Eh... Mereces por tu crimen... ¿El castigo? ¿Para mí? Blaze... ¿Qué en el mundo estás haciendo? Tú... Tú... Después de toda tu chulería... Sobre ser capaz de crear tus propias verdades... Y tus veredictos de no culpabilidad... Por eso te contacté inmediatamente... Después de que el incidente de la prisión... Del incidente de la prisión en el primer caso... Y... Para hacerlo todo peor... Incluso secuestraste a tu propio hijo... No puedo creerme esto... Tú... Verdaderamente... Verdaderamente... Eres... Completamente inútil... Eso... Fue ciertamente... Un... Enfado bastante violento... Pero lo has oído... Fiscal de Best... Sí... Se ha... Mmm... Uh... Se ha puesto nerviosa... Y ha dicho un montón de cosas importantes... ¿Verdad? En efecto... Eso es correcto... Todavía... No parece estar muy seguro de sí mismo... Muy bien... Y con eso... Este juicio se pospone... ¡No tan rápido! ¡No tan rápido! ¡Hola Lang! ¿Qué? ¿Huh? ¿Quién eres? Si... Hoy... Del segundo... ¿Qué? Huelsa Kurni... Todavía es demasiado temprano para un final feliz... Lang-si dice... El final de un juicio... No siempre es el final de un caso... Y... ¿Quién eres tú? El nombre es... Shi-Long Lang... Soy un humilde... Investigador solitario... ¿Tienes algún tipo de protesta con este juicio? Huh... Ni una... La acusada ahí tiene un corazón tan negro como una noche sin una luna. ¿Lan? No me digas que tú eres... Aquel de hace doce años. Lo... lo tiene. ¿No es esto maravilloso? Al final vas a ir a prisión, donde perteneces. Doce años es un tiempo... bastante largo para una sentencia suspendida. ¿No estás de acuerdo? Gente, ¿de qué estás hablando? El incidente SS5 de hace doce años. Es un caso que nunca olvidaré. ¿Hace doce años? Bueno, un montón ha cambiado. Todo pasó hace doce años. En aquel entonces, él y mi padre eran amigos bastante cercanos y nuestro clan protegía la vida del presidente. Pero entonces cambió repentinamente. Es como si se convirtiese en una persona completamente distinta. Hoy en día ni siquiera tiene... ¿Half a shred of faith? Tiene un... ni un poco de confianza o de fe en la fuerza policial de Seng Fa. ¿Hace doce años? Me pregunto qué pasó entonces. ¿Podría tener algo que ver con el padre Lan y el presidente Juan? Patricia, Roland, y tú, Blaze the Best. En aquel entonces, los dos mataron el clan Lan. ¿Estabas involucrado en un incidente de hace doce años? Eso es cierto, lo estaba. Sin embargo, no estoy aquí para perseguir a aquellos fantasmas del pasado. Estoy aquí por ti, Justin Corny. ¿Yo? Yo, tú, y otro. ¡John! Señorita Corny, tú también vienes. Como una sospechosa en el asesinato del presidente Seng Fa, Di Yunhuang. Agente Lan, ¿qué pruebas tiene...? Cálmate, señor fiscal. La investigación solo acaba de empezar. Vamos a inspeccionar la escena del crimen con los sospechosos en... Con los sospechosos. Agente Lan... ¿El agente Lan ha puesto sus manos en nuevas pruebas? Si tienes alguna objeción, entonces te puedes unir tú también. Haré tal cosa. El final de este juicio no siempre es el final del caso. O el final de un juicio no siempre es el final del caso. Hay todavía muchos misterios que no están resueltos que tienen que ver con el asesinato del presidente. Específicamente la verdadera naturaleza del monstruo gigante y... Entonces, ven y atrápame. Estaré esperando. Eso es si puedes llevarme a la justicia. Pero lo dudo mucho. La verdadera identidad de la persona en la otra... Bueno, en la otra parte del teléfono. Y esto es muy rico, continuará. Que hace las cosas bastante interesantes. Porque ahora tenemos que ver cómo se desarrolla absolutamente todo el resto de cositas que tienen que ver con Lan. El asesinato de Juan y bla bla bla. Esta mitad parte 1... Es relativamente larga, la verdad. Sobre todo porque hay una parte de investigación bastante, bastante larga. Luego, la mitad parte 2 es relativamente corta. Y el final es bastante, bastante largo. Probablemente me dé para hacer esta mitad parte 1 y la mitad parte 2. Porque llevo dos horas de stream. Eso implica más o menos, digamos que son dos horas más. De esta parte. Y luego una hora y pico. Algo así, un poco más. Así que... ¡Sup! ¡Sup! Gracias por ver el video.